Campeche es próximo en la lista vamos a Campeche nada mas tecle Campeche y vamos ahi como random voy a esperar que nos llegue la definicion del terreno abajo para poder recalcar encima de la cara de Jesucristo omnipresente lo cual lo he estado viendo por casi una década en todas las cosas porque esta ahi esta realmente ahi en todas las cosas como les voy a mostrar ahorita pero solo los que le obedecen lo ven ojos nariz boca boca y barba ahora velo de cerca muy de cerca porque voy a quitar la pintura en tres dos uno buia pueden ver debajo de la pintura que nada mas estaba recalcando encima del rostro de Dios omnipresente como pueden ver aqui tambien aqui tambien otra vez tres dos uno bum abajo se ve dos ojos nariz boca y barba otra vez les voy a mostrar que esta por todos lados ustedes no lo han visto porque como nos prometio jesucristo solo los que le obedecen lo veran solo los que le obedecen lo veran por eso a lo mejor conoces muchas personas que se dicen cristianos pero si no le obedecen a jesucristo no lo van a ver vamos mas cerca campeche no lo van a ver porque eso es el promesa de jesucristo que solo los que le obedecen lo veran eso es puro random pero voy a mostrarles que si sin duda veo yo la cara de dios por todos lados listo ahi tenemos la definicion aqui esta su nariz su boca abierta entre su barba su ojo su ojo su ojo de mi dios jesucristo mi dios veo mi dios 3 2 1 booyah otra vez recalco encima de su boca su boca su barba su nariz su ojo otro ojo ve la pintura voy quitar la pintura 3 2 1 boom ahi esta debajo de la pintura esta la cara de dios en campeche voy a buscar otro aqui ah eso se ve chido aqui ojos 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 boca y barba la cara de jesucristo esta por todos lados 1 2 3 boom siempre siempre lo veo adelante de mi como profetizo el rey david y los profetas como jesucristo lo prometio nos lo prometio que lo veremos los que le obedecen su boca ahi esta su barba ahi esta su nariz su ojo su nariz ops ojo ojo nariz boca y barba otra vez voy a quitar la pintura 1 2 3 4 otra vez tenemos varios minutos aqui sus ojos su nariz su boca y su barba listo 1 2 3 4 pues tambien estan las nubes tambien esta en tu piel tambien esta en boca y barba tambien esta en todas las cosas pero como les aseguro no lo van a ver si no le obedecen si le obedecen lo van a poder ver y esto es extremadamente importante porque solo los que le obedecen evitaran en el infierno eterno y si le obedecen lo veras por eso me siento tan tranquilo jajaja porque he estado en el infierno me me da mucho gusto ah no regresar ahi para nada que horror que horror de verdad ah aqui esta otra vez pum 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 uno dos tres bajo de la pintura se ve que nada mas estaba recargando encima de su cara ok vamos a verlo voy a mover hasta aqui arriba ah ok aqui su nariz apuntando a su boca aqui la barba y arriba sus ojos 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 es un poco dificil explicárselo a una persona como yo veo la cara de dios en todas las cosas no lo percibo como por medio de su creacion lo estoy viendo listo abajo de la pintura uno dos tres pum ok en campeche hermoso campeche a ver si les puedo enseñar uno mas antes de que me tengo que ir ok aqui ojo ojo esto gracias a dios que lo veo porque jesucristo cumple con su promesa de mostrarse a los que le obedecen yo soy un ser humano como ustedes seguro que están capaces de obedecer a jesucristo pero es su decisión no puedo forzarles obedecerlo les puedo decir que tan bonito y mágico es obedecerlo pero en el final del día esta es tu decisión tu decisión pero les aseguro que es algo mágico y se siente excelente no he sentido mejor y no creo que nadie mas puede sentir ese amor que voy a vivir eternamente con un dios tan bueno espero que ustedes le obedecen para que lo puedan ver y vivir con él eternamente también que no 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 no